La familia de aliento madera Esta familia es de viento o aliento porque necesita de aire para poder sonar. Esto quiere decir que necesitamos soplar para poder producir su sonido. Son de madera porque en sus inicios fueron construidos de madera. Aunque en la actualidad se construyen algunos de otro material como metal, plata y hasta oro. El sonido de esta familia tiene un sonido débil y muy dulce. El pícolo El pícolo es el instrumento más agudo de la familia de aliento madera y su función principal es adornar haciendo trinos muy parecidos al de los pájaros y hacer melodías muy agudas. Se divide en dos partes. Una es el cuerpo, que es donde se colocan los dedos. Y la otra es la cabeza que es la parte donde se sopla. El cuerpo se coloca del lado derecho que es donde se colocan los dedos. Escuchemos su agudo sonido. La flauta La flauta La flauta es muy parecida al pícolo, pero no es tan aguda. Su sonido es más dulce, al igual que el pícolo. Se coloca al lado derecho y se sopla de la misma manera. La flauta tiene tres partes. Una es la cabeza, que es la parte donde se colocan los labios. La otra es el cuerpo, que es donde se colocan los dedos. Y finalmente, el pie, que es otra parte complementaria del cuerpo. Escuchemos cómo suena. Escuchemos cómo suena. ¡Gracias! El clarinete El clarinete tiene un sonido un poco más grave Y a diferencia de la flauta y el pícolo que se tocan de lado, este se coloca delante Se divide en cinco partes La parte donde se sopla se llama boquilla La segunda parte es el barril Tubo superior Tubo medio Y finalmente la campana La boquilla lleva una caña Que es la que produce la vibración Escuchemos su sonido ¡Gracias! 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 El oboe El oboe es muy parecido al clarinete Pero su sonido es diferente Se coloca de la misma manera y tiene cuatro partes Boquilla o caña Tubo o sección superior Sección central Y la campana La campana del oboe es más chica que la del clarinete Y la boquilla o caña es también más pequeña que la del clarinete Y diferente Por lo tanto, los labios se colocan también diferente para soplar ¡Escucha su sonido! El oboe es más chica que la del clarinete ¡Gracias! El fagot El fagot es el más grande de la familia de Aliento Madera Y también es el más grave Tiene también un sonido muy gracioso En las orquestas lo podemos ver fácilmente Porque sobresale de todos los demás de la familia de Aliento Madera Y se puede identificar por su círculo blanco que tiene la parte de arriba La parte donde se sopla es diferente a las demás Es una manguera llamada Tudel Y una doble caña parecida a la de Loboe El fagot se compone de seis partes La parte de abajo se llama culata Después tiene un tubo delgado que es el cuerpo central Y se acompaña de otro tubo más grueso Que también es parte del cuerpo central Llamada bajo Otra parte es la campana Y finalmente el Tudel Y la lengüeta o caña ¡Escuchémoslo! ¡Escuchémoslo! ¡Gracias! 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 Medidas El pico lo mide Solo 30 centímetros La flauta mide 66 centímetros Aproximadamente El clarinete mide 67 centímetros Y el Loboe muy parecido También 67 centímetros aproximadamente Y el más grande de todos El fagot Que mide hasta 155 centímetros aproximadamente Pero ¿Quieres escucharlos juntos? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!